La casa de sustos Un lugar donde la adrenalina hace que tus sentidos exploten y tu ritmo cardíaco aumente cada paso que das Es una mezcla de miedo y risa que crea incertidumbre pero energía para seguir Te despierta una curiosidad de querer saber qué más va a ocurrir Después de la última vez que convertimos mi casa en una selva nos quedamos con ganas de hacer algo mucho más grande ¿Y qué mejor idea que hacer una casa embrujada? El único problema es que no sabíamos cómo hacerlo Teníamos que pensar en todo Cómo espantar, de qué nos disfrazaríamos, cómo adaptar la casa y teníamos muy poco tiempo para hacerlo Y en eso llegó Lalo Él es Lalo Es conocido por hacer casas embrujadas Tiene una mente de psicópata Imagínate esta, la mirada No, 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 la mirada Imagínate Y ama el terror Vamos a tener partes humanas Vamos a tener unas piernitas que se mueven que están metidas en el fregadero La gente ha hecho filas por horas para entrar a sus casas de sustos Y comenzó a ser referido como Lalo Will La persona perfecta para ayudarnos Nuestra misión era simple Hacer la casa de terror más escalofriante Y asustar a la gente de maneras que no sabían que podrían ser asustados Bueno, ahora que lo pienso es una misión bastante difícil Pero no imposible Con la ayuda de Lalo y nuestro equipo en Gonzo Nos pusimos manos a la obra para crear esta pesadilla viviente Y así comenzó la aventura Estamos en casa de Lalo Vamos a cargar el coche de un montón de muñecos que dan mucho miedo Y llevarlos a la casa A ver qué nos dice la gente Acá estamos con mi compa Mateo Yo hoy amaneció re loco Mateo, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Qué talito para espantar? Hoy amanecí re loco Ahí está, mira Toda esta camioneta llena de muñecos espeluznantes Mira, aquí está por ejemplo la caja que dice 10 partes humanas que van a la cocina 6 cráneos de plástico que van a la cocina ¿Viste? Está todo perfectamente organizado Tenemos esas cosas que son como mallas Que cuelgan desde el techo Cuando la gente está pasando por ahí Les da aquí así Eso, así A ver, necesitamos cubrir esta área con este plástico negro Entonces necesitamos como que medirlo Ahí está el Chris Entonces la idea es que vaya desde allá hasta acá ¿Sabes? Vaya, no sabemos cómo hacer eso Alguien suba hacia ahí con la puta Y pasa el plástico como por atrás de la origa Ya nada más lo medimos y lo volvamos ahí Con cuidado, Zap, por favor Yo nada más me hago pendejo en este tipo de cosas Como que, nada más como que aquí estoy ¿Sabes? Eso, sí Y como que tengo que mover las cosas Mira, esa es mi aportación ¿Sabes? ¿Puedes ayudar? Venga, tú puedes, Zap Pero entonces hay que marcar cuánto es Eso es tan interesante Hay que marcarlo y después ver Y hacer las mismas marcaciones Y cortarlo Si es que la idea es dividir este espacio ¿Sabes? Vamos a poner igual un plástico ahí Para dividir la cocina de la sala Y vamos a poner ese plástico allá Para dividir también la sala del piso de arriba ¿Sabes? Porque también van a pasar por acá ¿Puedes traer las tijeras? No ¿O el gluten? Yo hago todo ¿No te estás cansando, chico? Pues la verdad Sí estoy muy cansado, güey Tijeras ¿Te sirven estas? Sí, gracias ¿Sabes? ¿Todo bien? ¿Se logró el chupador? Sí, eh Están muy bien ¿Qué es lo que te sirve? 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 Sí ¿Qué perro miedo? Hasta ahí Bueno, sí Uno más Ahí mero ¿Tú más? No chigues ni hola Pero sí que lleguen hasta allá Sí, te sobran No lo llevan No te toques la razón Miren, aquí ya está quedando la división Y aquí estamos poniendo otro plástico en el suelo Porque aquí va a estar una morra disfrazada de calabaza Y vamos a poner muchísimas calabazas, ¿sabes? Así exacto, pero mucho más terrorífico Vamos a llenar de hojas secas todo este lugar Entonces, por eso estamos poniendo el plástico Para que, eso, eso Para que podamos recoger todas las hojas con el mismo plástico, ¿sabes? Y que no haya mucho desastre Tenemos este espejo Este espejo me sobra, ¿sabes? Entonces, la idea es romperlo Como para que dé la ilusión así como de que está de miedo Güey, se ve cabrón Yo me quiero divertir también Se ve perro, ¿no? Estamos armando esto Aquí falta poner de las negras Para que no entre la luz Aquí vamos a poner unas varas Y también vamos a poner estos brothers En los barandales Para que sea espeluznante Y aquí la idea es que la gente pase por acá Y que estén estas varas Como de, como si fuera un bosque sombrío Entonces pasas por aquí Le das un beso a Cris Y te sigues por allá arriba Donde va a estar el payaso Esta madre se puso Se prendió solita ¡Vela! Güey, está apagado ¿Qué pasa? ¿Y si está apagado? Sí, güey A ver A ver A ver Ah, no mames Dice O No sé qué Puta madre Está pasando Es el espíritu del Halloween Se volvieron a prender Están prendidas No mames Está en off, güey No, pues hay que quitarle una pila, mano Sabia terminó este pasillo Pero vean Se ve cabrón O sea, sí se ve como Como el ascenso a la muerte Allá va a estar el payaso Miren Vamos a subir Ve, güey Se ve perro Se ve perro Se ve perro Y entonces aquí subes Yo no he visto cómo va quedando ¡Ve! ¡Ve! Ve Estas telas azules y roja Para que sea como tipo circo, ¿sabes? Y aquí va a estar el payaso ¡Uy! Está quedando cabrón Miren lo que tenemos Es la cámara aquí El micrófono acá Y la luz acá Entonces vamos a hacer la prueba Vamos a ver cómo se ve Lo que estábamos pensando Es que este evento Se llamara el Gonzo Queen ¿Ah? Porque es Gonzo y Halloween Juntos Gonzo Queen Y el logo Es el logo del plan que tenemos Pero hecho zombie Entonces, zap Vas a hacer el logo Te va a salir muy bien Y va a ser tu mejor trabajo Y Así será jefe Así será Cris mientras está en clase Y Juanito está editando un video No pueden ver cuál es Ya lo vieron Ya salió Es este Sí, ya salió Sale aquí Aquí está Behind the scenes ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Ya llegó el maquillista Él es César Hola Y aquí está la zap Y la van a maquillar Sabes la que graba Pero necesitamos que Pues también esté como a Doc Entonces la van a maquillar a ella Porque le pondríamos máscara Como a Cris O como a Juan Pero zap necesita ver Porque va a grabar Si no, no voy a ver Me va a caer Ya quedó Obsérvenla Da mucho miedo Es espeluznante Ya me oriné Ahora es mi turno De ser maquillado ¿Listos? Ok Voy a verme No me he visto Ay, güey No mames, güey Me veo como Einstein zombie, ¿no? Por el pelo así Todo loco Está perro, eh ¿Cómo, eh? El flan está perro, ¿no? Y ahorita falta nada más el outfit Y ya estamos Miren, él es Oscar Y es un paramédico O sea, contratamos un paramédico Por si cualquier cosa Oscar, ya has trabajado en casa del terror antes, ¿no? Sí, claro ¿Realmente has tenido que, no sé Atender a una persona? Sí, en algunas ocasiones Por crisis nerviosa Pero así algo súper grave, ¿no? No, no, no Cosas que se pueden controlar en el lugar Digo, a excepción de en alguna ocasión en Tabasco Se dio una persona con una crisis hipertensiva Pero se controló muy bien el lugar Pues sí, mira La neta, mejor prevenir que lamentar Está bueno tener un paramédico aquí Por si alguien se nos pone así Y le da el patato Pues ya tenemos a alguien profesional que nos pueda ayudar Además está súper chido Porque les decimos a las personas Ah, sí, contamos con paramédico Entonces como que la gente dice No mames, güey O sea, sí, está feo Y yo, pues sí, güey Sí, va a estar, va a estar bueno Él es Bernie Y él la va a hacer de payaso ¿Estás listo? ¡Listo! Bienvenidos a la casa de los sustos Venimos a divertir un poquito, poquito Un poquito ¿Ya conocen a Juanito? Hola, yo soy Juanito Él va a ser el carnicero Ay, no mames Él es el carnicero Ella es Sara Y va a estar en la sala En la sala de Sara Y ella va a ser una calabaza Y va a estar como calabaza La calabazara En su sala calabazara Y aquí va a estar un ritual satánico ¿Le podemos poner play al ritual satánico? ¡Ritual satánico! ¡Satanás! Aquí está mi Cris Hola, yo soy su Cris Y él va a estar trayendo a todas las personas Y arruinando toda la logística Pero también va a estar disfrazado Y ahora es Michael Myers Va a ir por los invitados así Mis vecinos me van a demandar Este cuarto ya está listo Pero ya saben que aquí se está cocinando la sorpresa de Gonzo Entonces todavía no lo podemos mostrar De hecho tuvimos que desmontar toda la sorpresa Y montar un cuarto de miedo Pero se los vamos a dejar como sorpresa para parte del recorrido Por lo pronto Él es Diego Y él va a ser el zombie dentro de este cuarto ¡El zombie! ¿Estás listo para asustar a todos? A ver el sonido del zombie Eso está bueno, eso está bueno Bienvenidos al primer Conso Queen Vengan, vengan Les voy a hacer un tour Pase, mira Primero aquí cerramos Pasan dos invitados Entonces entran aquí Y se escucha esta rolita ¿Ok? Empezamos fuertes Pasan por acá Vienen por la cocina Y aquí este Marcos Azota esta puerta Los asusta Este es el primer susto Pero después ellos voltean hacia allá ¡Pasa! ¡Púrate! Y ahí está Juanito Haciéndola de carnicero Aquí hay manos cortadas Dedos, huesos, cabezas Esta es la cocina Entonces es como el banquete De los muertos Mientras se sigue escuchando La rolita de miedo Van por acá Juanito los va persiguiendo Tienen que a juego Pasar por acá Van caminando así de ¡Ay no mames! Me pegué con esto ¡Ay que miedo! ¡Ay que me tocó! Terminan como la parte De la cocina Entonces entramos A el cuarto de la sorpresa de Gonzo Él es Dieguito Dieguito es el zombie Aquí como pueden ver Él va a estar azotando el locker Para asustar cabrón Aquí Mauricio Va a estar viendo este video Que es como un video así De super creepypasta ¿Sabes? Este armario está abierto A propósito Para que ellos piensen Que hay alguien detrás Pero no hay nadie detrás Nada más como para generar suspenso Aquí está Mateo Caminamos por acá Entonces cuando caminamos por acá Este Diego como que los trata de agarrar Como que se les acerca con la cabeza ¿Sabes? Así Exacto Entonces ellos como que ¡Ago! Tienen que pasar por acá Bueno pues Aquí está el lejito Entonces ya como que medio pasan Y salimos Salimos y este es el balcón Este es un área segura No queremos espantar a nadie aquí Porque se nos pueden caer Y se nos pueden petatear Aquí les decimos Güey Aquí estate tranquilo No pasa nada Pero regresamos a la acción Regresamos a la acción Y entramos en este cuarto El cuarto de Sara Sara va a estar así Calladita Silenciosa Simplemente como Generando como Ese suspenso Aquí hay este Eh Hojas secas Están los troncos Están calabazas Tenemos un brother colgado ahí Después Juanito Los va a espantar ahí Pero ellos van a tener que subir Por estas escaleras Entonces empiezan a subir Y estas ramas aquí Sabes como que dan claustrofobia Da miedito subir por acá Pero logran subir Y aquí se empieza a escuchar Como una canción de circo Porque aquí está El payaso Uy güey Ese está súper verga No mames Ese está súper ¡Ay cabrón! En el circo Hay muchos globos Y palomitas ¿Sabes cómo suenan? ¡Pum! 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 ¡Motras! ¡Motras! ¡Motras palomitas! ¡Hace como tu cerebro me voy a comer! ¡Ay! ¡Ripo! Entonces continuamos Sam ya no quiere pasar para allá Está toda acorralada ¿Tienes miedo? ¡No! ¡Miego! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Wey! No mames ¡Mierda! Un aplauso ¡Mierda! ¡Mierda! Entonces aquí está el circo Y este es Bernie Y Bernie va a estar espantando Y después pasamos al acto final Que es en mi cuarto Esta va a estar cerrada Entonces la idea es que ellos entren O sea ellos tienen que abrir la puerta Entran ¡Mierda! Es que qué puto miedo Y este... Y aquí entran ¡Entras a abrir! ¡Entra tú! Tú vas primero ¡Tú vas tú primero! ¡Entra tú! Entonces aquí entran Y pasan acá Y no sé dónde está Marcos No sé si está aquí Está allá O igual no están ¿Sabes? ¡No está Marcos! ¡No! ¡No! Y básicamente aquí se orinan Y terminamos Todos abrazamos a Marcos Porque al final Lo único que importa aquí Es el amor Y ya después Les hacemos una entrevista Para ver Qué calificación nos dan ¡Vamos a empezar con los invitados! ¿Lalo? Sí Ok, bueno ¡Hola! ¡A la madre! ¡Ay! ¡Está brote! ¡Está brote! ¡Está brote! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la madre! ¡Ay! 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 Ok, eso sí me dio miedo Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Tú también eres de Real? No Ok, con permiso Está muy bien ambientada Wow, esta vez sí estoy sorprendido La neta Ay, cabrón Ay, cabrón ¿Aquí anda? Ay, me está siguiendo Ay, güey Ay, pendejo Sí, 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 yo también No, 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 no Debe haber mencionado Que le tenga miedo a mi espalda No, no, no Ok Sí, 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 sí ¡Ah, la m***a! ¡Ah, la m***a! ¡Lo sabía! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ya terminé todo, chavos! ¡Muy bien! ¡Ya terminé el tour! ¿Quién es el que más te asustó? Pues el payaso, güey. O sea, todos los payasos en general, o sea, ni lo vi porque me di miedo. Pero bien, bien. Sí, sí, para que veas que ahora sí lo lograron. Un poquito. ¡Ah, huevo, güey! Oh, está bueno, está bueno. ¿Sí? Sí son buenos estos, la verdad. O sea, yo creo que el más cañón es en el mero inicio, porque vas entrando y dices, no, pues ahorita empieza, pero no, empieza apenas... El último, el payaso. El último, el que me tronó un globo. Ese mero. La verdad que todos me asustaron, pero el último no me lo esperaba. El miedo que más me causó fue lo inesperado. Porque yo venía diciendo eso no se mueve, eso tampoco. Y madre, sí se movía. El susto fue legítimo. Todo se documentó ahí, güey. El de Locker. El último. Ese sí no lo veía venir. O sea, porque todo ahí como sin nada y de ganar el zombie sale de la nada. No, y el de Locker. O sea, estábamos así como que pasando esta parte toda tranquila y el golpe, ¿no? Creo que el payaso. El payaso, es que el payaso está casado. Sí, creo que el payaso. Sí, la que baja corriendo también como que el grito me sacó de pedo, pero creo que el payaso me sacó más de pedo. Probablemente. Yo creo que sí fue el payaso. A mí el zombie, ¿qué calificación nos dan? Sincero, sinceramente un 9. Yo le pongo un 9 también. Un 8. La verdad es que es bueno. Sí es bueno. Honestamente, un 8. Bueno, no sé si se vio en la cámara, pero estaba apreciando todo, de que la decoración, todo y los sustos. Estaba tan concentrado viendo todo, que el susto fue legítimo. De verdad, el 8. Y tu camachín. Bueno, yo creo que soy súper miedosa. Tu camachín. Aquí igual la calabaza y el payaso no sabe si son 10 de 10. Me gustó muchísimo más que la jungla. A ver, calificación honesta. Del 1 al 10. Neta, neta. 8 por el payaso. 8.5. Los sustos no estuvieron tan fuertes, pero la decoración sí es de 10. Yo hacía un 9 muy serio. Como es mi primera, yo se le pongo un 10 y me espanto. Terminamos, chavos. Un aplauso a todos. Los que espantaron. ¿Qué tal la experiencia de espantar? Pues a mí me dan miedo las casas de terror, pero está muy divertido espantarla, ¿verdad? Sí, ¿no? Güey, está muy cabrón. Está muy divertido, güey. La verdad estuvo padrísimo. Mucho calor. Pero wow, wow. Yo nunca he ido a una casa de terror porque la verdad me da mucho miedo. Pero wow, amigo. Qué joya. Qué chulada. Todos muy bien. Estaba bastante en varias casas de terror. Ya estoy acostumbrado a ver también a varios muchachos trabajar y ustedes me gustó mucho como lo hicieron cada uno. Qué bien, chavos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver este video. Nos vemos pronto con otro video de terror aquí en Gonzo Queen. Gracias. Nos vemos y... ¡Sé felices! Yo, ya se acabó el video. Gracias por verlo todo. Suscríbete al canal y conviértete en un Flan. Oh, activa la campanita. Bienvenido a la Flanmilia. Dame follow en el Insta. Vive al 100, da tu vida. Yeah, yeah, yeah. Ya no sé qué más decir. Yeah, yeah, yeah. Recuerda que estás viendo con sol... ¡Uuuu!